Vamos al siguiente partido que también les va a gustar. Tenemos a Mbappé, de Francia, por un lado. ¡Oh, mucho! Y por otro lado tenemos al mexicano Memo Ochoa Paco Memo, que tiene lo suyito también. Ahora voy a empezar con Mirka. ¿Cuál te gustó más? El de la derecha. Memo Ochoa. ¡Memo Ochoa! ¡Memo Ochoa! ¡Memo Ochoa! Oye, Memo Ochoa, ya oíste. Le gustas a Mirka de Llanos. Ana, ¿quién te gusta más y por qué? Memo Ochoa también. Es que Mbappé es como, no soy cúgar tampoco. O sea, en mi imaginación, como lo dije antes, suelo hacer muchas cosas. Pero Memo Ochoa además es arquero y a mí me gustan otras posiciones. ¿Ves? Generalmente lo que hacen los goles... ¡Posiciones en la cancha! ¡Posiciones en la cancha! ¡Qué mentes más sucias! Te íbamos a invitar al pueblo sexual. Yo soy ex. ¿A quién le vas? ¿A México o a Francia? Bueno, yo estoy de acuerdo aquí con... ¡Ay, no! Yo creo que sí que yo le voy a Memo. ¡No, yo le voy a Messier Mbappé! ¡Me voy con el Paris Saint-Germain! ¡Gran jugador! ¡Que ya note un golazo, mamá! ¡Que ya bueno! ¡Lo mío son los deleteros! ¡Lo mío, lo mío! Yo la verdad que no puedo fallarle a mi México, así que esta ronda la gana... ¡Memo Ochoa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!